Han pasado... La legal hora bonchona, tan solo 15 minutos, solo 15 minutos para que se vaya el 2002. Les recuerdo que a las 11 y 59 minutos comenzarán a sonar las 12 campanadas. Ellas duran un minuto sonando, lo que quiere decir que al escuchar la decimasegunda campanada serán exactamente las 12 en punto de la noche. Por lo tanto, damos la bienvenida al nuevo año, al 2003, con las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela. Observatorio contacto. Solo 14 minutos, mi bella gente de todo el centro del país, solo 14 minutos Maracay, 14 minutos Valencia, 14 minutos San Carlos. ¡Felicidad en tus días yo pasé! ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? 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 Y a tus manos brindaré ¡Viego año brindaré! ¡Viego año brindaré! Observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela, contacto. 11.47 minutos ¡Solo 13 minutos, mi bella gente de todo el centro del país! ¡Solo 13 minutos para despedir al 2002! Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos Año nuevo Vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela, móvil 1 de Bonchona Contacto 11.48 minutos Mi bella gente de todo el centro del país Hora Legal, Hora Bonchona 12, solo 12 minutos Para dar la bienvenida al nuevo año Al 2003 ¡Ahora! Un besote y un abrazo Dios te bendiga Carlitos Y el deseo para ti Y para tu mami también Que tengan un año bonito Lleno de salud, de prosperidad Y de felicidad Dios te bendiga hijo mío De tu papi que te quiere, te ama y te adora Un besote Año nuevo Vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo Vida nueva Observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela ¡Contacto! 11.49 minutos 11.49 minutos Solo 11 minutos Solo 11 minutos Para despedir al 2002 Nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Carlitos está jugando en internet ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí señor Debe estar jugando en internet Un besote papá Y que Dios te bendiga Feliz año Que Dios te dé larga vida Mucha salud y prosperidad papá Al igual que toda mi bella gente De centro del país Qué momentos tan bonitos De verdad Lo que uno siente aquí Como profesional Junto a ustedes Llevándoles cada minuto Cada segundo Ustedes no se imaginan La emoción Tantas cargas positivas Espero que ustedes La sientan allá En su casa Porque de verdad Que es muy bonito Toca la fibra humana Observatorio Naval Cajigal Caracas, Venezuela ¡Contacto! 11.50 minutos Los últimos 10 Los últimos 10 minutos Del año 2002 Un abrazo y un besote Para las dos asistentes De Bonchona Tanto Nelly González Un besote De verdad A todo ese equipo Extraordinario A Marjorie Un besote Mi reina Salud Prosperidad Mucha suerte Y mucho éxito Y que sigan trabajando Como lo han hecho Para toda mi bella gente De todo el centro del país Y que ese equipo De Bonchona Siga dándoles A esta gente Que nos está escuchando Tanto cariño Tanto amor Y tantos conciertos De esta estatura Como los que vamos a empezar Maná Juan Gabriel Vicente Y Alejandro Fernández Una pelusa Para el 2003 No apto para cardíaco Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Contacto 11 51 minutos 11 51 minutos Solo 9 minutos Mi bella gente Del centro del país Solo 9 minutos Para despedir Al 2002 El centro del Amigo me parece Que fue ayer Cuando celebramos Aquel año nuevo Amigo en esta noche Fue de un año La verdad Parece extraño Que se va Ya tan ligero Los días recurrieron El centro del Amigo me parece Que fue ayer Cuando celebramos Aquel año nuevo Y al dañir De las campanas Y cuando suena El cañonazo Me hacen pensar Mucho en ti Amigo Que quiero darte Un abrazo Y el dañir De las campanas Y el sonar De un cañonazo Me hacen pensar Mucho en ti Amigo Que quiero darte Un abrazo Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Contacto 11 52 minutos 11 52 minutos Solo 8 minutos Mi bella gente Del centro del país Solo 8 minutos Para despedir Al 2002 Todos unidos En familia Ya en la sala Donde quiera Que se encuentre Las uvas La champán Les recuerdo Que a las 11 y 58 minutos 11 y 59 exactamente Comenzarán a sonar Las 12 campanadas 11 y 59 12 campanadas Ellas durarán Un minuto Al finalizar La décima segunda Campanada Serán exactamente Las 12 en punto De la noche Por lo tanto Estaremos dando la bienvenida Al nuevo año 2003 Con las gloriosas notas Del himno nacional De Venezuela Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Dame la hora 11 53 minutos 11 53 minutos Mi bella gente De todo el centro Del país Solo 7 minutos Para despedir Al 2002 7 minutos Quiero darte un abrazo Y el tañir de la campana Cuando suena el cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo Que quiero darte un abrazo Que no me haces estar llorando Que la lengua esté sonando Quiero que tu alegría La coperta es con la mía Que no me haces estar llorando Que la lengua esté sonando Quiero que tu alegría Bailar con la mía Y no me haces estar llorando Viste mi amigo De tantos años Que tu alegría es mía Y no me haces estar llorando Y me haces estar llorando Quiero que tu alegría Bailar con la mía Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Contacto 11 54 minutos Solo 6 minutos Solo 6 minutos Para que se vaya El 2002 Leo, 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 Leo Leo, Leo, Leo Leo, Leo Leo, Leo, Leo Leo, Leo Ay, Julián, Julián Julián, Julián No sé Replica malos tambores Que me lo quiero Aprender el golpe Leo, Leo, Leo Leo, Leo Leo, Leo Leo, Leo Hola, Pulide manera Buenas describe la canción Julia, María ¡Suscríbete al canal! 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 Es de la iglesia, y si eres un piso, levantó la voz, se vive dentro de toda la pasión. Se vive dentro de toda la pasión, se vive dentro de toda la pasión. Se vive dentro de toda la pasión, se vive dentro de toda la pasión. Se vive dentro de toda la pasión, se vive dentro de toda la pasión. Se vive dentro de toda la pasión, se vive dentro de toda la pasión. Se vive dentro de toda la pasión, se vive dentro de toda la pasión.